Rafael Amarante dijo que aunque en logística tienen problemas, todo el personal está dispuesto para ser distribuido en todo el nordeste. A nivel de personal ya estamos preparados, no voy a decirte lo mismo a nivel de logística, porque para todo ese personal que vamos a tener instalado, sobre todo en la provincia de Duarte, 72 puestos con un personal de 700 voluntarios, no contamos por el momento con la logística para garantizar la alimentación a ese personal, pero sí el personal preparado ya en salvamento acuático, los diferentes bañales que vamos a tener instalados, en todos los tipos de recates, en primeros auxilios, en atenciones prehospitalarias, en todos los tipos de levantamiento. Ya tenemos todo ese personal preparado para iniciar el próximo jueves 17 hasta el domingo a las 6 de la tarde con todo el personal en cada uno de los puestos, garantizando medidas preventivas, con mira a que si no cero accidentes haya menos accidentes en la provincia, ojalá que podamos decir que no fuimos cero muertos, que es el objetivo de este operativo. Aprovechamos, Pedro, para hacerle un llamado sobre todo a los motociclistas, ya que son ellos los que ocasionan la mayor cantidad de accidentes en el país, por ende, la mayor cantidad de muertos. Ojalá que ellos vean este feriado navideño como tiempo de paz, de tranquilidad, de reflexión, y anden moderadamente, que anden con el casco protector, y que no anden con más de dos personas. Hoy justamente tenemos una reunión nuevamente para coordinar con la Comisión Provincial de Emergencia, a ver qué dispone en ellos, justamente para poner a la disposición del Comité PMR o COE, como se quiera llamar, para que juntos podamos lograr un trabajo eficiente en la población. NTN, Pedro Fernández.